¡Hola muchachos! ¡La Super Sala! ¡Atlas, aquí en los terrenos de San Francisco! ¡En la Garza de Pacora está la presenta! ¡El verso de la Salma, la rima y la pesía! El excelente monaje de profesión artística y el mensaje de cariño maravilloso a través de cuerdas locales ¡Aquí están los probadores! ¡Ah! ¡Quítala! ¡Uuah! ¡Uah! Yo me voy mañana, mañana me voy con ella y mañana Por la mañanita y mañana yo me voy con ella Desde ahora muy temprana yo he llegado a este lugar Porque quería cantar más y más sin te llorar De la noche a la mañana, desde la paz del universo Le traje un mensaje externo y algún lejado con fin Yo soy Cárdenas Agustín, el aguerrido del verso Ahí está la presentación del aguerrido del verso Agustín Cárdenas, señores, ahorita es de frente A otro de los grandes trovadores Gracias Luis Muñoz, hermano Vamos a tomar esa guitarra ¡Gracias! 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 Música Yo me voy mañana, mañana me voy con ella y mañana, por la mañanita y mañana, yo me voy con ella. Música Yo que no pude estudiar, yo que no pude estudiar, por la falta de dinero, pero soy un jornalero, cansado es de trabajar. Música Llamasas quiero dejar, para siempre el interior, pero pienso que es peor, dejar mi rancho paisano, solo llevando en mis manos, título de ladrador. Música 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 A madura que crecí, de cosas desconociendo, pero a rimas aprendiendo, vi que es propia en todo ser, en nacer sin conocer, que haber nacido sabiendo. Música Si el monte fue a mí, el instituto, a rimas y la cultura, trabaja en la tierra dura, y no sé estar un buen fruto. Si hay llenes me llaman fruto, porque no soy profesor, ni ingeniero, ni doctor, ni arquitecto, ni abogado, porque en mi vida he sacado título del orador. Música 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 Y va unos libros leyendo y aprendizaje adquiriendo Con sacrificio de base, mejor sin saber se nace Que haber nacido sabiendo A veces la cantina, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye Marenita, oye Marenita, vete conmigo a pasear Si tú te vienes conmigo, que bien la vamos a pasar Mi colegio fue la sierra Y mi mochila un botete Y mi lápiz fue un machete Y mi cuaderno la tierra El trabajo no me aferra Todo eso lo vi aprendiendo Y aprendí y sabía queriendo Si es mejor desde la infancia El nacer con ignorancia Y haber nacido sabiendo Que interesante amigos, escuchamos el primer torrente Con la guitarra de Alexis Aldo Man Tiempo de Mesano Provisiones Robles Por todo el alto, saludos muchachos Muchas gracias caballero Muchas gracias Alexi Bueno señores, escuchamos entonces el primer torrente de la tarde Mesano arranca con buen pie Este caso es